¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Joder, es que estamos... Parece increíble, pero estamos a dos días de que se estrene X-Men Dark Phoenix, ¿eh? Yo pensaba que no iba a haber este día, tío. Bueno, yo sé que aún quedan dos días, ¿vale? Aún muchas cosas pueden pasar, ¿no? Pero estamos a dos días, ¿eh? O sea, ¿alguien se lo creía? O sea, ¿alguien esperaba estar vivo para ver el estreno de esta película? A ver, estreno con el cine, a ver, hasta hace dos semanas, tres semanas... No, perdón, cuatro semanas, un mes, había rumores de que podía ir directamente a Blu-ray. O sea, yo no digo nada, esto era real, ¿eh? No se sabía, la propia productora, la... Hostia, no me acuerdo cómo se llama. Estaba comentando eso, que esperaba que si se estrenase. No que se... Y le hicimos vídeo en su día. La... La... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... Joder, se me ha ido el nombre. Eh... La argumentación, no, se me ha ido el nombre, carajo. La declaración, la declaración de la productora era... Hombre, yo espero que se estrene en cine. Era, yo espero que se estrene en cine. No de que se va a estrenar seguro, no. Yo espero que se estrene en... En lo que en cine es. Y decía no saber nada de New Mutants. Y era la que pone el dinero. No me acuerdo cómo se llama esta mujer ahora. Pero... Guau, o sea, era una... Una cosa de... De confianza ciega, eh. Literal. Muy buenas a... Muy buenas a... Antonio, ¿qué tal? Lucas dice... Yo creo que se ha ido en una peli. Ja, ja, ja. Eh... Tengo la primera review. Tengo una review que se ha saltado el embargo. Ojo, los que estáis pendientes del canal, ellos sabéis, pero que ayer fue la premiere en Los Ángeles para los periodistas y saltó la alarma de incendios. Y estuvieron los últimos 25 minutos con la alarma de... Sonando y con las luces encendidas y nadie apagó la alarma ni las luces. Era como... ¿Qué carajo estáis haciendo? No sé, era como... No sé, era como... ¿Qué? Mierda. O sea, cosa muy rara, ¿vale? Pues tengo la primera review. Es de una revista. Eh... Se ha saltado el embargo. Y no sé si la queréis ver. JC en 5 horas y media se levanta el embargo. Bueno, te digo, ya hay una publicación que se la ha saltado. El... El sério dice... ¿Cómo no? Spray... Yo estoy japeado. Mirad Nostalgia que ya se vaya esta saga. Eh... Egepeado, tío. Pues no sé si leerte esto, eh. Ja, 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 ja. Bueno, eh... Y la review técnicamente no es mala. O sea, pero... Ja, 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 ja. Es que es muy fuerte, tío. Bueno, venga. Eh... Voy a... Enseñarla, ¿vale? Eh... Me da pena por los fans de los X-Men, ¿vale? Por los fans de esta franquicia. Yo soy fan de los X-Men, pero de luego de esta franquicia no. Pero esto... Ja, 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 ja. Dibujo una sonrisa en mi rostro. ¿Has visto el traje del Iron Spider de los cómics en el spot de Spiderman Far From Home? Sale en el 12 y 15 de la noche. Bueno, muchas gracias por la donación, James, pero me he quedado pensando... O sea, en lo que Endo ha dicho, 12 y 15 de la noche. O sea, el plan de... No, será en el segundo 15. No, hombre, será lo de... Bueno, si lo vi, ¿vale? Muchas gracias, pero... Me ha dejado todo loco el... 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 El oquendo, ¿eh? Me ha dejado... Me ha dejado pilladísimo, tío. 12 y 14 de la noche. No sé si lo vi, hombre. De hecho, cuando él está jugando con el de... De hacer el traje salen... Salen que son varios. Bueno, bueno. Vamos a ver esta review en primicia de... X-Men Dark... 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 Feni. Es una primera impresión, ¿eh? Me va para allá. Es de la revista francesa Premiere, ¿vale? X-Men Dark Fenix... Mirad, mirad lo que tiene que decir, ¿eh? Menos peor de lo... Espera, está trucida, ¿vale? Menos mala de lo... Esperada. ¿Esto es bueno o es malo? A ver... Poderme... Es menos mala. Si creéis que es bueno o es malo. O sea... Es bueno porque... Tienes la expectativa de que la película sea mala. Pero ellos dicen que es menos mala de lo que se esperaba. O sea, que sí es mala, pero no tanto. O sea, que en cierta manera es bueno. O sea, de alguna manera es bueno. Bueno, hombre, Sassel. Potencias. Bueno, muchas gracias a los que han venido a parte de Sassel. Bueno, muchas gracias Sassel. Un día de estos tengo que ir a tu casa a molestarte. Ya te lo explicaré. Y bueno, a los que habéis llegado nuevos, si alguien no me conoce, este es un canal de... Que hablamos sobre todo de cines de superhéroes. Hablamos alguna vez de videojuegos, pero poquito. Pero sobre todo de noticias de cines de superhéroes. Y ahora mismo estamos comentando la primera review que ha salido de X-Men Dark Phoenix que se estrena este viernes. En casi todos los países. Y lo que está diciendo este video francés, estamos debatiendo si es bueno o es malo. Porque dice que es básicamente menos mala de lo que se esperaba. O sea, se esperaba una mierda y igual no es tan mierda, pero tampoco es buena. O sea, es como... Así que... Bueno, a ver, por favor. Los que habéis llegado nuevos, si soy de Sassel, poner un potencia a lo que os han echado. Que hay que se os note, ¿vale? De que estéis aquí. No seáis... No seáis piperos, hombre. ¡Vuala, chaval! ¿Qué me estás diciendo? En fin... A ver, mirad lo que dice aquí, ¿vale? Y te presento esta ropa increíble, friki. De anime, videojuegos, Vengadores, Marvel, DC... De todo. Tiene más de 5.000 diseños. Por favor, píllate el enlace en la descripción. Que es envíos internacionales. Llegan muy rápido. Y sobre todo estarás apoyando un poco al canal con tu compra. La penúltima película de los X-Men. Lucas, muchas gracias por el hosting. Bajo la bandera Fox, es un éxito de taquilla con emisiones cósmicas. Afortunadamente, existe el dúo Tarned Chastain. ¿Vale? El dúo de las mujeres protagonistas. La mutante Jean Grey se encuentra poseída por una fuerza cósmica fenomenal. Y aquí se vuelve tan poderosa que amenaza la supervivencia de la humanidad. La historia de Dark Phoenix ya se ha contado en X-Men de Clash Final en 2006. Y fue una de las peores películas de la franquicia X. Trece años después, con el casting de los nuevos X-Men... No es mucho mejor. La pone aquí. No es mucho mejor. ¿Entonces yo soy el tóxico o también son tóxicos los de esta revista francesa que os juro que no me conocen? ¿Qué creéis? Digo, porque llevo dos años teniendo noticias de esta película y se confirma lo que os estaba diciendo. No es mucho mejor. O sea, no es mucho mejor de la peor película de todas. X3, ¿eh? Pero... Entonces, ¿es malo o no es mala? Porque lo de no es mucho mejor, ¿en qué nivel lo tenemos? ¿Que es igual? ¿Que es un poquito mejor? Porque dice que no es mucho mejor. Master dice, no es mala, pero tampoco es buena. ¿Se me entiende? Master, no creo que esté diciendo eso, ¿eh? Está diciendo que no es mucho mejor que la peor de todas. Así que no creo que esté llamando... Diciendo que sea buena la peli, ¿eh? Es lo que te digo. O sea, es mala, pero no tan mala como se la esperaba. Yo creo que es todo lo contrario, que es igual de mala que la otra, porque dice que no es mucho mejor. Oye, oye, tu amigo es un delincuente y tú no eres mucho mejor. O sea, que también es un delincuente por igual. Por eso te digo, o sea, es mala, pero no tan al nivel como se la esperaba de mala. No sé, entonces, en vez de ser la peor de toda la franquicia, nos quedamos de que al menos es igual que la peor de toda la franquicia. Bueno, vale. Es menos peor. O sea, sí es peor, pero no es tanto. O sea, qué carajo. Yo lo entiendo como que es igual de... Mala, ¿eh? Oye, amigo, que... Me han echado el trabajo. Ah, ¿y tú qué tal? Pues mi noticia no es mucho mejor. Te está diciendo que es igual de mala. O sea, esto es un poco rollo de semántica, de cómo lo interprete cada uno, pero yo creo que la cosa pinta muy mal, ¿eh? Yo creo que esto pinta muy mal. El productor de la franquicia Simon Kimber, que reemplazará a Bryan Singer, exilado de Hollywood por cargos de agresión sexual, bien, bien que lo exilen ya, fuera esa escoria. Detrás de la cámara no logra quedar Fénix, la canción del cine de la saga, que será iniciada por Disney en el futuro. Con la excepción de una secuencia, el ataque energético de un tren de la prisión en el último tercio que acaba de convertir al veterano especialista en dobles, Bryan Smith, la película es perezosa y nunca llega a la altura de su tema épica. Y aunque se encuentra... Y esto, fijaos esto, ¿eh? Aunque se encuentra en 1992, nunca se relaciona con nuestro mundo real. O sea, está inventada en un año, pero no se molestan en mostrar pruebas de ese año. No sé si me entienden. Mira, por ejemplo, algo que hizo bien el Capitán Marvel es que intentó, con el tema de Blockbuster, cómo llevaba la ropa a la gente, que nos creyéramos que estábamos en los años 90. Pues esta película está en el año 92 y no intenta ni representar el año 92. Vale, o sea, entonces, ¿para qué? Este es un punto de detalle. Las películas anteriores de la franquicia X siempre lo han sabido, a excepción de The Final Class, precisamente. Usamos nuestra historia, especialmente la de la Segunda Guerra Mundial, para fundar su mitología mutante. Nada como esto aquí. O sea, aquí no hay nada de historia. No hay nada. Solo un poco cansado. Afortunadamente, Sophie Turner y Jessica Shastain ponen un poco más de convicción en su juego. Porque Jennifer Lawrence, Michael Fassbender y Jess McCoy parecen esperar el final de su contrato con impaciencia. Y dice aquí, nosotros también. O sea, que estos tres actores, su papel es una mierda. Es triste, ¿eh? Eso es triste, sí. Ojo, y este es un medio francés. Que estos no se casan con nadie, ¿eh? Es Premier, ¿vale? Es un medio francés. Tanto es así que dice, Fox, mira, perdona, que te dice embargo. A mí me la suda el embargo. Denúnciame. Oh, la, la. ¿Y qué le va a hacer? Sí, ya no, sí, ya está muerto ya. O sea, ya no te quiere nadie. Me parece... Lamentable. ¿Y cómo dirías a ser? Bueno. Ah, qué aburrido.